Te doy la bienvenida al canal Cocinando con la Ticha Lorena y a una nueva receta. Hoy voy a preparar un smoothie de plátano super cremoso que nos va a aportar proteína, potasio, omegas, fibra, minerales. Ideal para tu desayuno saludable o bien sin trenas para evitar esos calambres en los músculos. Es buenísimo. Ten listos los ingredientes. Vamos a estar ocupando un plátano, 250 mililitros de leche alta en proteína, una cucharita de extracto natural de vainilla, tres nueces, puedes usar el fruto seco que más te guste y hielo al gusto. Le vamos a retirar la cáscara al plátano y vamos a llevar todos los ingredientes a la licuadora para batirlos. Así de fácil es preparar este smoothie cremoso de plátano. Ahora solamente voy a servir. Le voy a agregar un poco de canela molida por encima. Este ingrediente es opcional. Te presento el resultado final de la receta. Si te gustó, regálame un like. Si eres nuevo viendo este video y andas por aquí en el canal, ayúdame suscribiéndote y compartiendo. Ha llegado el momento que más me gusta, el de la probadera. Voy a probar por ustedes, gente linda. Aprovechito. Quedó delicioso. Súper fresco. Aquí me quedaré desayunando. Te doy las gracias por acompañarme hasta el final de la receta. Te espero en una próxima. Cuídate. Sabes que cocino con mucho amor y cariño para todos ustedes. Bye. Bye.